Sarita, la hija menor de José José, habría heredado millones de dólares en propiedades de su padre en los Estados Unidos. ¿Quiere conocer de cuánto se trata? Pues acompáñenme a la cápsula Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta. La cantante norteamericana Miley Cyrus fue ingresada a un hospital. Aquí le contamos de qué se trata. Miley Cyrus está internada en un hospital, según contó ella misma, en su perfil de Instagram con una fotografía. Intentando sanar lo más rápido posible para estar este fin de semana en Gorillapalooza. Envíen buenas vibras. Espero que el dios de las estrellas del rock me dé un empujón y me ayude a darle una patada a esta cosa. Se supo que la internaron por una amigdalitis. Su supuesto nuevo novio, Cody Simpson, fue a visitarla. Madonna le llevó un ramo de rosas y al parecer le cantó un tema que él compuso para ella. Madonna se vio obligada a cancelar la última parte de su gira Madame X por un golpe en la rodilla. Madonna dio la noticia en su cuenta de Instagram, donde compartió que el médico le aconsejó descansar durante los próximos tres días. Es difícil para Madame X admitir que también es un ser humano hecho de carne y hueso y que debe descansar. Se lee en el mensaje de Instagram de la diva. Esto me duele más de lo que ustedes se pueden imaginar. Esto ha encendido algunas alarmas entre sus fanáticos, quienes piden a la diva de la música que descanse lo suficiente y que reponga sus fuerzas. Y como le comentaba al inicio, la hija menor de José José, Sarita Sosa, pues ha heredado casi 8 millones de dólares en propiedades. Y según algunos medios, ni el mismo José José sabía de su existencia. Al parecer, la hija menor del príncipe de la canción habría cobrado 5 millones de dólares por la serie biográfica de su padre y tendría otros 3 millones por el valor de las propiedades de su progenitor en los Estados Unidos. Una publicación de espectáculos informó además que Sarita Sosa hizo creer a sus hermanos mayores, José Joel y Marisol, que José José ya no poseía inmuebles en los Estados Unidos. Sin embargo, a su muerte, ella habría heredado 5 propiedades del cantante. A todo esto, ni el mismo José José se habría enterado que tenía estas 3 propiedades. La verdad es que este tema de José José va a seguir por bastante tiempo. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener un corte de cabello de esos geniales, puede visitar cualquiera de las 5 sucursales de Rufians, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo, Multiplaza y La Gran Vía. Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice. Como le dije, ya sea para cortarse el cabello o arreglarse su barba, yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!